Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Rayo Vallecano 1, Barcelona 2 El Barça se clasifica para cuartos de final de la Copa de Rey Yo no voy a decir que el Barça ha sufrido porque el resultado ha sido un poco ajustado pero yo creo que el Barcelona hoy, si el Barça tendría un 9 de garantías el Barça hubiera marcado mínimo 4 o 5 goles pero yo me estoy dando cuenta que hay jugadores que no pueden ser jugadores titulares en nuestro Barça como Lenglet que el gol de Rayo ha sido error suyo por su lentitud pues no pudo seguir al extremo de Rayo y ya sabemos lo que pasó yo creo que a Lenglet le falta muchísimo para ser titular, central titular del Barcelona de hecho, creo que un tití ya es hora de que un tití sea titular junto con Ronald Araujo también Riqui Puig pues estamos viendo que Riqui Puig muchísimos culés están hablando de Riqui Puig pero sinceramente creo que Riqui Puig todavía no tiene nivel para ser titular en este Barça creo que Pedri claramente es mejor que Riqui Puig es obvio que es mejor y Riqui pues de momento tiene que trabajar más y no puede ser titular en este equipo y también pues se vio claro la falta de gol del Barcelona el Barça no tiene 9 y yo creo que el que urge ahora mismo es el fichaje de un delantero que hay muchos delanteros que se quedan libres que están sonando para el Barcelona y yo creo que el Barça debe aprovechar este mercado invernal antes del cierre de este mercado y debe fichar un 9 porque si hoy el Barcelona tendría un 9 de garantías pues hubiéramos marcado mínimo 4 o 5 goles total, esto ha sido todo por hoy amigos culés enhorabuena a todos los culés de todo el mundo y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo